Depresión rima con emoción Depresión rima con sensación Depresión rima con bajón Depresión rima con estar jodido Es mi sentir constante Estar deprimido Tengo mil alicientes No volveré al mismo Hoy ya no tengo excusa Canto sin permiso Hoy enciendo una vela por mi compromiso Me comprometo a tratar De no estar mal Me comprometo a observar Y ser más objetivo Me comprometo a ser generoso contigo Me comprometo a aceptar Todo lo vivido Me comprometo a jugar Me comprometo a jugar Pero limpio Me comprometo a ganar un día más Me comprometo a perderle el miedo a todo Me comprometo a mirar con mejores ojos Me comprometo a exprimir la virtud del mundo Me comprometo a salir Soy un huevo duro Me comprometo a vivir Eso lo aseguro Me comprometo a irme por el culo Me comprometo a dejar de dormir por el culo Que divertido es jugar a ser yo mismo Yo trato de ser neutral Y agradecido Por todas las bendiciones Que recibo A veces estoy tan mal Que entono un llanto En un silencio total Lejos de todo No tiene por qué afectarte Mis malos rollos Yo siempre me los guiso Y me los como Depresión rima con emoción Depresión rima con sensación Depresión rima con bajón Depresión niga con estar jodido Es mi sentir constante estar deprimido Tengo mil alicientes No volveré al mismo Hoy en el río Escusa cuando soy permiso Ya no es que 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 no